Hola a todos, hoy os traigo el tag de las películas. Este tag se lo vi a Andrea Compton y bueno, que es una youtuber que me encanta y la verdad es que yo soy bastante peliculera y bastante de series, puede que algún día haga el tag de las series pero no quiero hacer muchos tags tampoco, no quiero que mi canal sea solo de tags y bueno, me gustó mucho y dije, pues lo voy a hacer y nada, aquí estoy. La verdad es que he cambiado algunas preguntas que no encajaban conmigo o que no me gustaban y no me acuerdo cuáles son, pero bueno, da igual, que os traigo mitad de las películas. ¿Películas favoritas? Vale, esta pregunta es complicada porque favorita, favorita no es que tenga ninguna porque, no sé, cada película significa algo, pero si tuviera que elegir unas serían. Amelie, os va a parecer muy moñas y muy chorra, pero aparte de la historia en sí, me encanta cómo está grabada me encanta la estereografía, me encanta la tonalidad de colores que tiene, me encanta todo entonces es una película que me gusta pues por todos estos factores. Luego así de animación diría Toy Story. Toy Story es una película que quizás fue la que me hizo querer estudiar 3D me encanta la animación, me encanta la animación hecha por ordenador y esa película, para la época en la que fue hecha, es de 10, es que es impresionante he visto partes del documental de cómo se hizo y la verdad es que esa película tiene un curro detrás que no se ve, pero que, o sea, que es digno de admiración bajo mi punto de vista. Y luego otra de mis películas favoritas es La Bella y la Bestia y diréis, seguro que lo dice porque ahora ha salido la nueva. No, o sea, es una película que siempre me ha gustado mucho no sé si por la historia, por los colores, por cómo transcurre, es que no sé es una película que siempre me ha gustado mucho y no porque haya salido ahora la nueva o sea, siempre me ha gustado. Si ha salido ahora la nueva, pues mira, que por cierto, también la he visto y me gustó mucho. Y nada, esas son mis tres películas favoritas pero es que tengo tantas que no podría decidirme por una. ¿Películas españolas favoritas? Bien, yo considero que en este país hay un problema con el cine nacional y es que está muy infravalorado. Que sea cine español no quiere decir que sea malo porque si algo tenemos en este país es que nos reímos de todo, en todos los aspectos pero vamos, que somos un país que tiene mucho sentido del humor por lo menos bajo mi punto de vista y yo creo que a la hora de hacer películas, pues, oye, ¿por qué no usarlo, no? Por ejemplo, las películas de Torrente, me diréis, son muy chorras a ver, conseguir que un tío de una película haga asco y gracia a la vez es muy complicado porque el asco, ¿vale? Bajo mi punto de vista es algo que cuesta mucho de dar o sea, que una persona te dé asco viéndola a través de una pantalla para mí es algo complicado y os juro que Torrente a mí me da todo el asco y aparte, pues, las películas me hacen gracia pero estas no son mis favoritas españolas mis películas favoritas españolas son Que se mueran los feos que me parece genial, o sea, me encanta esa película es que los actores que salen me gustan mucho sale Carmen Machi, que es una de las actividades españolas que más me gusta bueno, salen muchos actores conocidos de aquí de España y para mí esa película es muy buena aparte de que está súper bien grabada el pueblo es un sitio muy acertado me encanta y otra que me gusta mucho es El milagro de Petinto que no sé si la habréis visto y no creo que le pueda gustar a todo el mundo pero es una película súper rara o sea, es de humor y a mí me sigue haciendo gracia es que la veo cada X tiempo y es una película que me sigue haciendo gracia lo que pasa es que es un humor muy raro, ¿vale? no sabría explicaroslo, pero os la recomiendo, ¿vale? os aviso que es muy rara solo os digo eso y nada, es como entrañable con un toque sucio y con un toque cruel es que, no sé a mi parecer, ¿eh? es una película que la tenéis que ver alguna vez en vuestra vida ¿actriz y actor favorito? vale, mi actriz favorita es Nicky Red Nicky Red sale en Thirteen que hace de amiga hija de puta también sale en Crepúsculo como Rosalie que no es de las veces que me gusta más y también sale en una película que se llama Los amos de Doctown que cuenta la historia de los skaters de los 80 que esa película me encanta os la recomiendo y eso y actor favorito pues, sin duda Leonardo DiCaprio ¿actriz y actor que no soporto? bueno, en general no hay nadie que lo soporte y el que voy a deciros aparte de actor bueno, se supone que es director bueno, es director aunque me cueste decirlo y también actúa en sus películas y este ente es Woody Allen no lo soporto o sea, no lo aguanto ni a él ni a sus películas he visto algunas de sus pelis y no me gustan lo siento para la gente fan de Woody Allen pero es que no o sea, me parece un tío muy egocéntrico todas sus películas acaban centrándose en él menos Vicky Cristina Barcelona y alguna que tendrá por ahí que obviamente no las he visto todas ni ganas pero me cae mal me parece un tío asqueroso así de claro lo digo y sus películas me parecen un auténtico coñazo no me gusta nada su humor es que, o sea ni como director ni como actor y probablemente ni como persona me caería bien este hombre ¿película antigua favorita? vale, he visto muchas películas antiguas porque como ya os he dicho me gusta el cine podría decir Metrópolis pero Metrópolis me acuerdo cuando la estaba viendo y fue en plan ¡buah! que, o sea dura dos horas ¿vale? y es muda y cuando llevaba la mitad de la película era en plan Dios ¿sabes? pero cuando la acabé de ver dije ¡ostras! pues es una película buenísima a ver ya os digo si no os gusta el cine mudo ni la miréis porque dura dos horas y pico por lo menos la que yo vi no sé si habrá versiones más cortas y hay momentos en los que por lo menos a mí me aburrió pero cuando la acabé de ver dije ¡hostia! vaya obra de arte porque piensas en la época en la que se hizo y la historia y tal y ¡hostia! la verdad es que de 10 y Losferatu también es una película que me gusta mucho aparte de la historia y el vampiro que en su época supongo que daría miedo es por cómo juegan con el día y la noche cuando es de noche la tonalidad de la película es azul y cuando es de día es como amarillenta y bueno pues si pensáis en la época en la que se hizo pues es algo muy innovador pero película antigua favorita que vería más veces psicosis supongo que sabréis cuál es pero me parece una historia súper turbia y súper guay y nada simplemente eso me gusta bastante esa película dramas favoritos vale soy bastante yo de películas dramáticas de películas como realistas o como de historias de gente y os diría Gran Torino o sea una obra maestra yo no soy de llorar y no lloré con esa película pero casi y En busca de la felicidad En busca de la felicidad es una película que puede que a mucha gente le parezca chorra pero a mí me encantó o sea aparte que está basado en una historia real no sé cuánto de real llegará a tener la película pero yo me leí la historia de la persona en la que está basada y la verdad es que joder ¿sabes? te das cuenta de cómo el esfuerzo pues puede llegar a algo y no sé es que a mí las películas basadas en hechos reales y dramas y catástrofes me encantan pues eso Gran Torino y En busca de la felicidad si no las habéis visto debéis saga favorita vale sin duda Harry Potter cuando era pequeña me leí los libros luego vi todas las películas incluso tengo Muñeco de Hermión que ahora os voy a enseñar tengo este Muñeco de Hermión de cuando era pequeña que diréis uff es horrible vale sí pero es que igual tiene 15 años o más la verdad es que de Harry Potter los libros tienen muchas más cosas pero las películas me gustan mucho las vería una y otra vez y ya sé que es una cosa muy típica de que guste pero yo qué quiero que os diga es mi saga favorita película romántica favorita sin ninguna duda diría La vida de Adele que también es un poco drama pero es que me parece una historia súper bonita no sé si la habréis visto es una película francesa no es muy vieja y la vi dura dos horas y pico eso sí la vi y es que me encantó es tan no sé tan intensa que es que te quedas enamorada de absolutamente todos los personajes bueno de las protagonistas es que de verdad os la recomiendo muchísimo La vida de Adele miradla y y eso no es una película de llorar es una película de joder ¿sabes? de aflorar sentimientos película que todo el mundo le gusta menos a ti vale es una película antigua ¿vale? a todo el mundo le apasiona Charles Chaplin y yo creo que he visto un par de películas de él y no me gustan no me gustan no me hace gracia yo creo que es humor rollo Woody Allen pero a la antigua no me mola y una película que todo el mundo oh que película no sé qué es el gran dictador esta no es muda tiene diálogos y la vi y fue en plan y esta película es tan guay vale que por la época y tal y bla 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 pero a mí no me gustó nada Charles Chaplin me aburre pobre hombre yo que queréis que os diga película más rara que he visto vale son dos y solo las he visto una vez porque nunca encuentro el momento de volver a verlas y me encantaría volver a verlas para asimilarlas vale una de ellas es Mulholland Drive que no os la sabría explicar es que no os la sabría explicar tenéis que verlo y la otra es española es la piel que habito también es súper rara tampoco os la sabría explicar pero os la recomiendo mucho porque aparte de que son buenas son extremadamente raras películas de animación favoritas vale antes yo os he dicho Toy Story no me voy a repetir así que os diré el castillo ambulante Totoro obviamente me encanta bueno me encanta todo lo de estudio Ghibli me gusta vale así que no voy a entrar en detalles los increíbles me encanta me encanta como están hechos los personajes me encanta la historia las texturas y Brave también o sea las texturas es que ¿me explicas cómo han hecho el pelo? me encantan es que son de las películas de animación que más me gustan ya sé que son de Disney y tal pero es que están muy bien hechas aparte de que las historias son muy buenas ¿malo favorito? vale esto me ha costado mucho porque no sé porque me ha costado leñes y tras mucho pensar acabé diciendo que mi malo favorito es Cruella ¿vale? no sé por qué o sea me parece como un malo fashion muy hijo de puta pero de los más hijo de putas de todos porque además Disney ¿vale? yo siempre he dicho que Disney tiene la como la obsesión de tirar a los malos por precipicios yo creo y he llegado a la conclusión que es para que los niños no vean la muerte directamente pero Cruella no se muere que va sigue ahí y me parece o sea una mala súper conseguida es que además es súper malvada quiere matar perros perderse abrigos es que ¿me explicas si hay alguien más malvado? ¿actor y actriz con el que actuaría? vale actuaría con Nikki Red que también es una de mis actrices favoritas como ya os he dicho sin duda me encanta y yo creo que me caería bien ella como persona y Johnny Depp Johnny Depp es uno de los actores más increíbles que he visto bajo mi punto de vista todo este tag es bajo mi punto de vista y lo encuentro muy polivalente puedo hacer cualquier papel que le pongan delante y es que me encantaría actuar con él película de la infancia vale yo soy una persona que siempre he estado viendo películas me encantan en cine y cuando era pequeño pues imagino que daba por santo a mis padres para que me pusieran películas y las que recuerdo más son George de la jungla vale me encantaba no sé por qué Blanca Nioves y los siete enanitos me apasionaba o sea es que la veía un montón es que la tengo grabada en la memoria mira que hace años que no la veo pero Alicia en el país de las maravillas también que la volví a ver ahora de más mayor y ya no me gustó tanto no sé por qué luego también Peter Pan me encantaba Peter Pan o sea incluso creo que hacía cosas de Peter Pan por casa no me acuerdo ah sí cantaba la canción con mi hermano y no sé me encantaba Peter Pan Totoro Totoro cuando era muy pequeña mi abuela compró el VHS en el kiosco me parece porque venía una carpeta que aún tengo que creo que la enseñé por un vídeo el año pasado y siempre que íbamos a casa de mi abuela pues nos la ponía y ahora que mi prima es pequeña hace un tiempo también se la ponía y nada pues mira es un dato curioso y eso estas eran mis películas de la infancia una no tengo yo os he dicho yo no tengo una sola película tengo varias es así película que recomiendo sin ninguna duda tenéis que ver obligatoriamente El Renacido es o sea es una película impresionante Leonardo DiCaprio se sale absolutamente por eso le dieron el Oscar por fin supongo la historia es brutal es que la escena es que todo todo los paisajes como está filmado todo todo en esa película es tan intenso y es un dramón pero tenéis que verla de verdad que es de las películas más buenas que he visto en toda mi vida musical favorito vale mi musical favorito yo no soy mucho de musicales pero mi musical favorito sin duda es Gris me encanta la puedo ver un montón de veces me encantan las canciones me encantan los personajes me encanta todo y sin más Gris directores favoritos vale voy a decir Stanley Kubrick sus películas me parecen auténticos cuadros o sea si os fijáis todas sus puestas en escena son muy simétricas muy muy es que no sé cómo explicarlo que todo está muy milimétricamente calculado los colores los actores los muebles la pintura todo tiene su armonía entre todo ¿sabes? no sé si me explico pero es que me parece un director estupendo luego también está Quentin Tarantino que él como hombre no sé por qué me hace gracia pero sus películas son canela fina o sea Pulp Fiction una obra maestra cómo está contada la historia bueno genial y luego Django no sé si la habéis visto pero también es una jodida obra de arte y además es que sale Leonardo DiCaprio entonces Tarantino y Leonardo DiCaprio igual a película fantástica luego también me gusta mucho la directora que se llama Katherine Hardwick no sé si pronuncie bien el apellido pero bueno es la directora de Zirtín de Crepúsculo y de los amos de Dogtown yo cuando veo películas de esta directora ya sé que son de ella por cómo están hechas es que no sé cómo explicaroslo tiene una una forma de hacerlas que es como como cercana ¿sabes? no sé no sé no sé no sabría explicar y para acabar género favorito vale es que yo no tengo un género favorito ¿vale? es que no tengo nada favorito de películas porque me gusta tanto el cine que o sea es muy difícil que una película no me guste entonces podría decir terror me encantan las películas de terror no me dan miedo no sé por qué luego también animación sin duda drama me encantan los dramas como ya os he dicho comedia me encanta la comedia española la americana también pero me parece un poco más flojilla me gusta la comedia española ¿qué queréis que os diga? y eso bueno pues este ha sido mi tag de las películas espero que os haya gustado y espero haber podido ayudaros a elegir películas hay muchísimas que me dejo en el tintero pero es que si no el tag duraría tres años y tampoco es plan yo soy una persona que me podría pasar horas y horas delante de la tele viendo películas y viendo series no sé el cine me encanta me parece un arte espectacular porque el cine conlleva muchísimas cosas tienes que tener conocimientos de muchas cosas y es una cosa que yo creo que no se aprecia mucho yo todo lo que puedo me lo compro físico o si no lo miro en Netflix porque no sois conscientes muchos del trabajo que lleva grabar una película de las personas que trabajan en ella porque todos los créditos que salen al final son todas las personas que han trabajado en ella una película conlleva muchos años mucho tiempo muchas personas necesitan mucha gente que sepa de muchos campos distintos y el séptimo arte es mi favorito sin duda en fin que es que con este tema me enrollo más de lo normal en fin que espero que os haya gustado si tenéis alguna pregunta o me queréis recomendar alguna película dejádmela en los comentarios y nada uniros a todas mis redes sociales ya sabéis que yo aquí pongo vídeos pues de lo que me sale de muñecas hago tags de repente salgo con temas que no tienen nada que ver pero es mi canal tú y hago lo que puedo en fin que nos vemos en la próxima